Música Entonces que mi Arnold Invitanos a un desayunin no o que Pero pues Yo no soy de ese tipo de productor Que lo invite Que lo invite No estas de acuerdo No, la neta no Corrupto Soy Ciro Di Costanzo y les cuento En corto Recientemente el presidente AMLO dijo Una afirmación que resultó Más que injetante, perturbadora Dijo que o estabas A favor de la cuarta transformación O estabas a favor de los corruptos Tal afirmación es falsa, desde luego Se puede perfectamente estar Radicalmente en contra de la corrupción Y disentir con el presidente Sagrado derecho de disentir Además de poco democrática Fue casi tiránica esa afirmación Y con esa vara mide a los medios De comunicación Si lo critican Entonces son conservadores Aunque sea Proceso en México O el muy liberal periódico El País En materia de habla hispana Entonces Recientemente el New York Times Que criticó las cifras Del COVID Dijo que era Un periódico famoso Pero con poca ética Se lo dijo Al periódico más influyente Del mundo Que tiene más premios Pulitzer Precisamente por los altos estándares Que tiene de ética Al Financial Times Del Reino Unido Que también lo cuestionó Dijo que Debía escribir una disculpa Por haberse callado Las corrupciones Y además Por haber aplaudido Las reformas estructurales O sea Si habló de las corrupciones En México Y además puede aplaudir O no Las reformas estructurales También otros periódicos Muy importantes Lo criticaron Como el Wall Street Journal Como el Washington Post Como el diario El País Y también los midió Con la misma vara También el Reforma Le pega todos los días Aquí en nuestro país Y las benditas redes sociales Pasaron de benditas En la campaña A mercenarias Facebook y Twitter Entonces el presidente dice No hay periodismo profesional En México ¿Cuál es el periodismo Profesional entonces? Es el periodismo Que lo alaba Si no, no Entonces yo creo Que el presidente O no conoce La realidad De los medios De comunicación O peor aún De la democracia Así son las cosas Y así se las estamos contando En corto Si te gustó el video Pues compártelo Si no te gustó Corrupta No, no es cierto Combátelo Y no te quedes indiferente Aquí abajo Cuéntamelo Pero cuéntamelo Todo Todo ¡Gracias!